Falleció distinguida dama, señora Alicia Mayón Meléndrez, luego de tener dos años, enfermedad penosa, como es un cáncer. Silvia Granda, amiga desde la infancia, manifiesta que detectaron un tumor maligno y que empeoró en dos años. Era una persona emprendedora, luchadora, y lo mejor que aceptó a Cristo, que una de las causas que también afectó a la decesada, fue el fallecimiento de su hija, aproximadamente hace un año. Yo a mi adorada amiga, mi hermana en Cristo, la conozco 37 años, una amiga de niñez, y ahora estábamos perseverando a la palabra del Señor juntas. ¿Y conocieron el mensaje? ¿Qué tenía ella? Ella tenía el riñón, estaba destruido y le vino un tumor, y ese tumor vino a estos casos. ¿Tenía una enfermedad catastrófica, cáncer? Un tumor, sí, cáncer, cáncer al riñón. ¿Dos años me dice que estaba luchando? Dos años que ella luchó y toda la familia estuvimos ahí hasta lo último, y el Señor es el único que accedió a todo lo que viene. Sí, hace un año falleció su hija Jennifer, Bustamante Mayón también, todo eso a ella le afectó como madre. Todo hijo, lo que hace igual somos madres para asistir y seguir adelante lo que el Señor nos dice cada uno de nosotros. ¿Cómo era ella? Ella era una amiga muy amigable, una mujer trabajadora, luchadora, triunfante para sus hijos, para su esposo, para su familia, y aquellos amigos que la rodean. ¿La velación se va a hacer en el centro de Guajilla? Sí, su velación es en el centro, avenida 10 de agosto y Cotopaxi. ¿Y el sepelio el día de mañana? Y el sepelio el día de mañana va a ser la última despedida en la iglesia remanente de Sion, vía Gualtaco. A todos los hermanos, amigos que quieran acompañar, están presentes. Su velación se realiza en la calle 10 de agosto entre Cotopaxi y Gualtaco de la Ciudadela, primero de mayo. Su sepelio será el día miércoles a las 10 de la mañana, luego el culto de despedida en la iglesia remanente de Sion. Sus familiares, su esposo y sus dos hijos agradecen el gesto noble de las personas y instituciones que se han hecho presente de una u otra manera en estos momentos difíciles. De la Ciudadela, primero de mayo, Mauro López Teher.